Hoy vamos a explorar por qué la gestión de energía se ha convertido en un tema estratégico urgente para las organizaciones y por qué las organizaciones deben desempeñar un papel esencial para abordar el cambio climático y hacer la transición a una economía baja en carbono. Comenzaremos haciendo la pregunta, ¿cómo es que hemos llegado hasta aquí? Y veremos las tendencias globales en el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero. Luego veremos hacia el futuro y exploraremos por qué la acción concertada de la industria será una prioridad muy importante para el planeta. Por último, explicaremos las consecuencias estratégicas para las organizaciones y por qué es esencial su compromiso sustantivo con la acción. El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo en los patrones climáticos globales o regionales. El cambio climático es causado por la actividad humana, principalmente el resultado del uso de combustibles fósiles que emiten dióxido de carbono a la atmósfera. El cambio climático afecta a todos los países de todos los continentes y representa una amenaza existencial para el planeta. Ya hemos visto sus efectos en climas más extremos, el aumento del nivel del mar, los daños a las especies vulnerables y la irrupción de la vida económica y social. Es urgente actuar en muchos frentes para combatir el cambio climático. Nuestro enfoque se centra principalmente en las organizaciones y en el papel que éstas pueden desempeñar. ¿En dónde nos encontramos actualmente en términos de consumo de energía sobre una base global? El consumo de energía se ha más que duplicado en los últimos 50 años. Ha sido un crecimiento constante del consumo de energía y el problema realmente radica en el hecho de que la mayor parte de este crecimiento proviene de los combustibles fósiles. En el aspecto positivo, tenemos el 20% del consumo final que ahora se debe al consumo eléctrico. Eso está muy bien porque la electricidad es realmente el combustible del futuro y está creciendo a un ritmo más rápido que otros consumos de energía. El problema es que la electricidad a escala global todavía se produce principalmente a partir del carbón y el carbón es el peor combustible fósil en términos de emisiones. Por lo tanto, habrá mucho trabajo por hacer para alejarse del carbón hacia la energía renovable para reducir las emisiones en ese sector específico. ¿Qué significa esto para las emisiones? Dado el creciente consumo de combustibles fósiles, las emisiones también se han más que duplicado en los últimos 50 años. Estas emisiones están una vez más fuera de control porque están creciendo año tras año y a pesar de la sensibilidad de los países hacia el tema del cambio climático, aún no se hace lo suficiente en términos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, para reducir las emisiones tendremos que cambiar la forma en que consumimos energía. Como la mayoría de las emisiones en todo el mundo provienen del consumo de combustibles fósiles, no hay escapatoria. Tendremos que reducir el consumo de combustibles fósiles. En términos de consumo de energía y consumo de combustibles fósiles, la mayor parte proviene del transporte, el 30% de las emisiones globales. Otro 30% proviene de la industria. Luego tenemos los edificios. Los edificios residenciales consumen el 20% de la energía en el mundo. También tenemos edificios comerciales, agricultura y algunos sectores pequeños. Tendremos que trabajar en las industrias del transporte. En el transporte la buena noticia es que tenemos muchas soluciones por delante. Podemos tener más transporte público y, por supuesto, transporte activo y, por supuesto, electrificación del transporte. Todos ellos serán clave para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En la industria tendremos que pensar en nuevas tecnologías y, por supuesto, en eficiencia energética. Porque en la industria hay mucha variedad en cuanto a posibilidades de lo que podemos hacer. Y tendremos que ser inteligentes y dependerá mucho del tipo de industrias que tenga un país. Hay una amplia gama de diferentes soluciones que se están aplicando. Todavía no son totalmente efectivas, pero cuando vemos el tema de los precios del carbono en el mundo, nos damos cuenta de que cada vez se está implementando más. Los precios están aumentando. Por lo que eso trae el incentivo financiero para reducir los gases de efecto invernadero y para las empresas tiene cada vez más sentido incluir el precio del carbono en sus negocios. Todavía tendremos que tener regulaciones para asegurarnos de hacer cumplir las normas y estándares en los equipos, en los edificios, para asegurarnos de reducir el consumo dentro de nuestras industrias y edificios. Así que tendremos precios del carbono, regulación y también necesitaremos investigación y desarrollo porque necesitaremos innovación en diferentes industrias para asegurarnos de que podamos desarrollar las tecnologías que reducirán nuestras emisiones y el consumo de energía. Realmente estamos en el punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático. Nunca ha habido un imperativo más fuerte para actuar contra el cambio climático pero al mismo tiempo los líderes de todo el mundo están cada vez más comprometidos y están implementando soluciones para combatir el cambio climático. Para las organizaciones era clave entender que tienen un papel para desempeñar que desempeñar en la lucha contra el cambio climático. En cierto sentido las organizaciones o instituciones serán empujadas por la regulación y los precios hacia la acción pero luego si son inteligentes se darán cuenta de que tienen mucho que ganar luchando contra el cambio climático. Aumentarán su propia productividad serán más eficientes en sus acciones al buscar formas de reducir el consumo de combustibles fósiles usar menos y luego cambiar a alternativas. En realidad ganarán en productividad serán más competitivos y eso los hará más rentables a largo plazo. Además también evitarán muchos riesgos asociados al cambio climático y también el riesgo de los precios de la energía. Los precios siguen fluctuando y cuanto menos consuman más blindados estarán contra esas fluctuaciones de precios. Por lo tanto se puede ser optimista en el sentido de que las organizaciones se darán cuenta de que tienen oportunidades en la lucha contra el cambio climático y no solo será una presión de los gobiernos sino que esta será una combinación de estas dos componentes y el beneficio que obtendrán de la lucha que nos llevará a un éxito contra el cambio climático. Los responsables de la formulación de políticas como los gobiernos y las instituciones internacionales desempeñan un papel crucial en la lucha contra el cambio climático. Las políticas miran hacia el futuro dan forma al futuro y proporcionan el contexto para la acción de los ciudadanos y las organizaciones. Hay tres estrategias principales que los formuladores de políticas pueden fomentar mitigación adaptación y geoingeniería. Cada una implica un conjunto diferente de medidas con diferentes marcos de tiempo para ver resultados y diferentes niveles de riesgo. Las estrategias de mitigación tienen como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la actividad humana. Tales estrategias necesitan una colaboración global para ser efectivas. El Acuerdo de París es un buen ejemplo de tal colaboración se basa en el compromiso compartido por los gobiernos de todo el mundo de reducir las emisiones y trabajar juntos para limitar el calentamiento global. Los países que han firmado este acuerdo incluido el nuestro utilizan sus propios instrumentos de política como la regulación y las medidas económicas como los impuestos al carbono para garantizar que se cumpla su compromiso. Uno de los desafíos de las estrategias de mitigación especialmente la regulación es que requieren que la aplicación sea efectiva. Como hemos visto en el pasado el progreso hacia la reducción de emisiones ha sido muy lento a nivel mundial. Otro punto a considerar es que los avances tecnológicos juegan un papel clave para que las estrategias de mitigación sean un éxito. Las estrategias de adaptación tratan de limitar el impacto del cambio climático. La construcción de diques para proteger las zonas costeras del aumento del mar es un ejemplo de una estrategia de mitigación. el rediseño de puentes para soportar también los impactos del cambio climático es también otro ejemplo de una estrategia de adaptación. Uno de los beneficios de esta estrategia es que puede obtener resultados con bastante rapidez a nivel local. sin embargo es importante señalar que las estrategias de adaptación no tienen como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Otro punto que se puede señalar es que a nivel local algunas veces se confunde adaptación con mitigación. La geoingeniería implica alterar deliberadamente el sistema climático utilizando tecnologías para reducir la concentración de carbono en la atmósfera o gestionar el nivel de radiación solar. La gestión de la radiación solar puede plantear un riesgo significativo y tiene el potencial de consecuencias no deseadas. Sin embargo la captura directa de carbono en la atmósfera aparece un enfoque de geoingeniería más prometedor y menos arriesgado. El desarrollo de políticas para combatir el cambio climático es complejo. Hay dimensiones económicas y tecnológicas que deben tenerse en cuenta así como consideraciones sociales y políticas. Los modelos matemáticos de apoyo a la toma de decisiones son ampliamente utilizados por los responsables de la formulación de políticas ya que proporcionan un marco racional para analizar el impacto de las políticas en el cambio climático. Los trabajos sobre estrategias de mitigación me refiero a trabajos científicos de investigación indican que se necesitarán cambios económicos rápidos y sustanciales para reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Finalmente tenemos las referencias que han servido para preparar esta presentación. En primer lugar pues están las notas del curso Energy Management Powered by Red Screen tal como fue presentado en EDX y en segundo lugar pues tenemos las estadísticas que del 2020 tal como aparecen publicadas en la Agencia Internacional de Energía. Ahí pues ustedes pueden ver los enlaces para acceder pues a estas referencias. ¡Gracias!